Bienvenidos nuevamente a tu programa favorito, Zozobrita Music Radio, como siempre, trayéndote las informaciones más actualizadas las 24 horas al día, señores. Aquí yo vengo a mostrarte lo que está pasando con los dominicanos, ya que el Alfa y Chimbalo representaron a los dominicanos por todo lo alto en premios, logrando pues llevarse un premio cada uno. Aquí te traigo yo todo detallado. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan. Miren qué está pasando. Hace horas, a la hora de la grabación de este video, que ya pasaron los premios. Una constelación de estrellas. Esta fue su séptima edición. Se reúnen en República Dominicana, en Cascana, para premiar lo mejor de la música latina. ¿Qué pasa? El Alfa del Jefe tenía varias nominaciones. Creo que eran tres, si no me equivoco. También estaban nominados Rochi, Chimbalo. O sea, había un par de dominicanos representados. Pero vemos que los ganadores, los mismos ganadores fueron el Alfa y Chimbala. Vemos que el Alfa ganó mejor artista urbano del año. Lo publicaron en la página de premios y que ahí usted lo está viendo, donde dice El mejor artista urbano dominicano es el Alfa. Fuerte esa bulla virtual que el mundo entero siga bailando dembow y en los premios y celebramos este premio. Que incluso los premios y fueron cerrados con el bailecito de Gogo Dance del Alfa, para que ustedes entiendan. Entonces, vemos que el Alfa dedicó unas palabras al público y en general, cuando recibió el premio. Vamos a ver las declaraciones del Alfa. La juventud de la República Dominicana también puede lograr su sueño así como yo lo logré. Le quiero dar las gracias a toda mi familia, mis hijos, mi esposa, mi mamá, mi papá. Y en segundo plano, todo ese hermoso público. Le quiero decir que lo amo. Gracias. Voy a seguir trabajando, superándome como persona y también como artista, para que cada paso que dé positivo se sientan felices así como están. Lo amo. Love you. Así que ahí estuvimos escuchando las declaraciones del Alfa. Muchas bendiciones para el Alfa que representó. Vemos que acá él también publicó algo referente a esto. Él publicó esa imagen con su premio en la mano y el Alfa dice lo siguiente. En primer lugar, gracias a Dios, luego a mi familia y a todo el hermoso público que me ha dado tanto amor a lo largo de mi carrera. Los amo con todo mi corazón. Dios, amor y familia. Gracias. Así que muchas felicidades para el Alfa, el jefe, por este premio merecido. Merecido. El Alfa indiscutiblemente es uno. Es el tigre que suena como si fuera un nuevo talento. O sea, que la pegada de él es como si fuera un nuevo talento. Porque ya la pegada del Alfa no solamente se está reflejando en República Dominicana, sino a nivel internacional. Ahora mismo todo el mundo sabe que uno de los discos latinos más virales es el temagogo de Ander Alfa. Así que muchas felicidades para el Alfa que continúe los éxitos en su carrera. Vámonos con el pequeñito. Que fue otro que nos representó dignamente. Chimbala, ustedes saben que cuando se habla a nivel de internacionalización, todo el mundo ve a Chimbala como uno de los más internacionales de acá. Chimbala, que tiene varias colaboraciones que se han ido lejos. Por ejemplo, esta colaboración con la que él ganó el premio en conjunto junto a J. Kiles y Sayon y Leno. La canción Loco ganó mejor colaboración del año en los premios. Así que muchas felicidades para Chimbala, el pequeñito que nos sigue representando por todo lo alto. Cada día que pasa, vemos que los altitos siguen abriendo puertas para esas nuevas camadas que vienen de atrás. O sea, así como está el Alfa, como está Chimbala hoy allá, mañana puede ser usted que es altita que esté viendo este video. O un familiar o amigo suyo que sea altita, que tenga sueño de ser altita. O sea, en el día de mañana, pues puedan estar ahí porque ya estos tigres abrieron las puertas del mercado internacional. ¿Me entiendes? El Alfa, que fue el primero que tuvo la visión y se puso los cojones. Más todo el apoyo de los medios, de usted, del público también y también los demás artistas que están llevando el género en alto. Porque al final todo es un complemento, todo el mundo aporta. Hasta ustedes mismos los fanáticos aportan muchísimo porque si ustedes no hacen las canciones suyas, pues lamentablemente las canciones no se vuelven éxitas. Así que déjame saber tu opinión referente a este caso de Chimbala, que también gana un premio así. Y el Alfa, felicítalo aquí debajo en la caja de los comentarios. Y también te recuerdo que no te vayas de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y sobre todo, que nunca se me olvide que Dios te bendiga en grande.